Desde el primer momento supe que mis pasos harían historia Una historia que no solo se escribiría con lugares, vivencias o con un simple lápiz Se escribiría con el sudor de mi uniforme y el lodo de mis botas Porque cada paso que doy no es solo por lograr un objetivo, cumplir una misión o tal vez alcanzar unas coordenadas No, cada paso que doy lo hago pensando en construir un mejor país lleno de futuro, progreso, educación, paz y seguridad Y a pesar de que siento cansancio, dolor y hasta hipotermia Lo que más siento portando mis botas es valor, fuerza y ganas por Colombia Por eso hoy le quiero preguntar Así como yo me pongo en sus zapatos ¿Usted se pondría en mis botas? ¿Usted se pondría en mis botas? Ya, 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 ya. Se trata de ponerme unas simples botas. Se trata de seguir llevando con la unión de nuestras fuerzas sonrisas, abrazos, protección y ayuda hasta el último rincón del país. Sin importar el riesgo, jamás, jamás será un sacrificio ponerme mis botas. Al contrario, hacen parte de mí y siempre, siempre las portaré como mi más grande orgullo. ¡No, no, 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 no! Porque por usted, nunca dejaré de embarcarme en las misiones que sean necesarias. Con tal de proteger mi suelo, mis montañas, mis ríos, mis mares, mis cielos y sobre todo a los más de 48 millones de hermanos colombianos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué mis pasos? ¡Mis pasos! ¡Mis pasos! ¡Mis pasos! ¡Nuestros pasos! Son nuestra mejor huella para seguir abriendo camino hacia un mejor futuro. Ministerio de Defensa Nacional ¡Mis pasos! ¡Mis pasos! ¡Mis pasos! ¡Mis pasos! ¡Mis pasos! ¡Mis pasos! ¡Mis pasos!